En el bloque anterior te mostrábamos el sistema de bicicletas eléctricas de Barcelona. Y si hablamos de bicicletas innovadoras, no podemos dejar afuera a la rueda de Copenhague. Es un verdadero desafío de la ingeniería. Se trata de un dispositivo capaz de transformar casi cualquier bicicleta en una bicicleta híbrida mediante el uso de una aplicación en el teléfono celular. La rueda se comunica con el celular de forma inalámbrica y puede registrar la distancia recorrida, la altura alcanzada y hasta la cantidad de calorías consumidas. El dispositivo se instala en la rueda trasera de la bicicleta, pero lo más fascinante de todo es que incluye una computadora, baterías y sensores que monitorean con qué fuerza pedalea la persona, lo que le permite al sistema activar el motor ubicado en la rueda en momentos en que el ciclista necesita un poco de ayuda extra, como puede ser en una subida. La rueda Copenhague es capaz de generar la fuerza suficiente para impulsar a un ciclista de unos 60 kilómetros por hora, pero la compañía que lo desarrolló programó el software de tal manera que siempre respeten los límites locales de la velocidad. Pero las ideas colaborativas no solamente abarcan los medios de transporte, sino que también se pueden convertir en imágenes. Muchas personas de diferentes partes del mundo se pusieron de acuerdo y aportaron sus conocimientos sobre las ideas colaborativas para crear el primer documental colaborativo del mundo. Se llama Compartir Mola, la revolución colaborativa. Compartir Mola, la revolución colaborativa. No es muy precisa, pero la manera más fácil de explicarlo, como intentamos explicarlo normalmente, es básicamente lo que se ha hecho toda la vida en los llamados círculos de confianza, es decir, los amigos, la gente del trabajo, la gente del equipo de fútbol. Y no es algo nuevo, es algo que para algunos venían practicando de largo, desde hace tiempo. Pues te vas un fin de semana y vais todos en el mismo coche, o vas a dormir a casa del primo o el amigo del primo, o te pasan la ropa del niño dentro de la familia, o alguien del equipo te pide 100 euros, te los devuelvo la semana que viene. Pero sí para la mayor parte de la sociedad, porque lamentablemente durante los últimos años la mayor parte de la sociedad ponía por delante la propiedad, al acceso y al uso, en definitiva, de los bienes. Es verdad que la crisis económica y la crisis de valores, la crisis social, ha sido un acicate para que esto llegue con más fuerza, pero entendemos que la posesión a través de la propiedad de las cosas es algo ya obsoleto. Estas comunidades han generado movimientos que funcionan como un cerebro interconectado 24-7 a nivel mundial. Es que generan más valor del que capturan. Es una filosofía empresarial diferente, donde no se trata de capturar todo el valor que produces, sino es capaz de crear valor para otros y capturar una parte. 60% de estos ingresos se utiliza para gasto básico, para pagar la electricidad, pagar la comida, pagar las coles, etc. Y un número que nos ha sorprendido a todos es que el 53% de nuestros anfitriones admite que estos ingresos utilizados y obtenidos por Airbnb les permite a seguir viviendo en la vivienda donde están viviendo actualmente. Para entendernos, estos negocios piensan que es mejor que un negocio que produzca mil y se quede el 15%, con lo cual te quedas 150, que genera un negocio que produzca 100 y necesite capturar los 100 para sobrevivir. Mi papel en este documental es hablaros del consumo colaborativo en los entornos de trabajo. Eso es a lo que me dedico, a romper las reglas de cómo se ha trabajado hasta ahora, a romper las reglas de qué manera estábamos obligados a participar de las reglas del mercado. Aunque muchos ya lo sabréis, el coworking es una nueva forma de trabajo que consiste no solo en compartir el espacio físico, sino en compartir proyectos, ideas, cafés o incluso un descanso en un momento determinado. Hoy en día no tienes que jugar las reglas de los demás, puedes jugar tus propias reglas y depende de ti si las quieres jugar o te quieres quedar en casa esperando a que te llamen a la puerta y te digan que puedes hacer o no puedes hacer algo. Ahora mismo hay más de 400 espacios de coworking en España y este número no para de aumentar. ¿Por qué? Porque los beneficios del coworking son muy amplios. O ahora puedes ponerte en marcha sin que te haga falta alquilar un local, una oficina. El futuro apunta a un nivel de convivencia muy elevado entre el competidor tradicional y el que conviene en la economía del compartir. Queda por ver cómo se van a constituir los intereses de estas nuevas comunidades de pares que van a querer defender sus intereses. Son personas que ahora mismo están generando una actividad económica exactamente igual que cualquier otra empresa. Con otros términos, pero están generando una actividad económica. Me parece que el siguiente ciclo de crecimiento que aprovecharán las startups o en el que las empresas tradicionales y organizaciones tradicionales tienen mucho a decir también porque tienen activos que no están poniendo un valor podemos lograr tasas de crecimiento exponencial sin consumir nuevos recursos. ¡Gracias!